Exclusivo Latin Tropic En mi carrito llevo un velerito pa' navegar También invité a una muchacha dulce Maribel Y conmigo me rodeo en la playa de cantaré Y conmigo me rodeo en la playa de cantaré En mi velerito, en mi velerito para la mar En mi velerito va al paraíso, viña del mar En mi velerito, en mi velerito para la mar En mi velerito va al paraíso, viña del mar ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos, vallaneros! ¡De Molina! ¡Adelante! ¡Vámonos, vámonos! Mañana domingo me voy de paseo para la mar En mi carrito llevo un velerito pa' navegar También invité a una muchacha dulce Maribel Y conmigo me rodeo en la playa de cantaré Y conmigo me rodeo en la playa de cantaré En mi velerito, en mi velerito para la mar En mi velerito va al paraíso, viña del mar En mi velerito, en mi velerito para la mar En mi velerito va al paraíso, viña del mar ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vacila, vacila! ¡Mira cómo suena mi guitarra, Jorge! ¡Claro que sí, pues, Juan! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, ay! En mi velerito, en mi velerito para la mar En mi velerito va al paraíso, viña del mar En mi velerito, en mi velerito para la mar En mi velerito, en mi velerito para la mar En mi velerito, en mi velerito para la mar En mi velerito, en mi velerito para la mar En mi velerito para la mar En mi velerito para la mar